Este es el primer anuncio en español que hace el candidato demócrata para la presidencia de Estados Unidos, Mike Bloomberg. El exalcalde de Nueva York está firmemente decidido en captar el apoyo latino. El anuncio refleja su historial como un solucionador de problemas y un líder con experiencia en negocios y gobierno. En el spot, Bloomberg deja en claro su apuesta por los votantes latinos y recalca la importancia para los inmigrantes de derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. El anuncio se emitirá a partir de esta misma tarde en 26 medios locales, incluidas plataformas de televisión y digitales. El anuncio se emitirá a partir de esta misma tarde en 26 medios locales.